En materia de sequía, la Junta empezó a actuar en el mes de marzo, en el mes de abril. No estamos ante una situación nueva, por desgracia. La sequía está afectando a todo, incluidos los incendios, como bien sabemos, y a problemas de abastecimiento, más allá de lo normal en algunas poblaciones. Desde luego, lo que ha hecho la Junta de Castilla y León y va a seguir haciendo es ayudar a los agricultores y los ganaderos, a los cerca de 85.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León, para que tengan liquidez suficiente y puedan abordar la próxima cosecha. Y esto lo ha hecho con un plan integral presentado y acordado con las organizaciones profesionales agrarias, que les permite tener una liquidez superior a los 2.000 millones de euros este mismo año 2017. Se trata de un conjunto de medidas, como todos ustedes saben, por las que, en primer lugar, y trabajando con la Comisión Europea, se ha conseguido que, incluso sin actividad en el campo, los agricultores y ganaderos de Castilla y León puedan recibir las ayudas de la PAC. Y esto, como bien saben, supone un 40% de la renta agraria. Es decir, ese 40% está asegurado. Y no solo asegurado, sino que este año se puede anticipar hasta un 70%, es decir, bastante más de lo que estaba previsto por la Comisión Europea, gracias también a ese trabajo conjunto con el Gobierno de la Nación y con la Comisión Europea. Además de esto, estamos hablando de que este mismo año ya hay unas reducciones de un tercio del IRPF. Son 20 millones que no tienen que pagar, que ya no están teniendo que pagar los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Un 8 millones de euros por eliminación de las tasas vinculadas al riego. Estamos hablando, además, de un importante incremento de un 50% en las cuantías de los seguros agrarios. Esta misma semana había en el boletín oficial de Castilla y León 5,6 millones de euros precisamente para hacer pagos en seguros agrarios y además de forma simplificada y telemática. Y líneas de ayudas importantes vinculadas a la… Y todas son ayudas de mínimes y todas son ayudas directas que hasta aquí no tienen que devolver, lógicamente, a agricultores y ganaderos. Estamos hablando de la convocatoria de ayudas para garantizar que la ganadería extensiva de Castilla y León tuviera agua. Han habido 1.716 solicitudes y les quiero señalar que todas serán atendidas. Lógicamente, todas las que cumplen los requisitos que son mínimos es simplemente haber realizado la acción. Es cierto que había una previsión de dos millones de euros. Nosotros planteamos que eso era una previsión y que se atenderían todas las solicitudes y que hay que duplicar el presupuesto y se va a duplicar. Es decir, se van a atender todas y cada una de las solicitudes. Y que, además, se han planteado un mecanismo por el que todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León pueden tener préstamos financiados al 100%, entre 40 y 80.000 euros avalados por el Estado, financiados los intereses íntegramente por la Junta de Castilla y León. Todos los sectores y todos los agricultores y ganaderos, con independencia del nivel de afectación que hayan tenido en su cosecha. Estamos hablando de una generación de en torno a los 1.000 millones de euros en préstamos, de los cuales ya ha habido 6.000 solicitudes. Es decir, la acogida por parte de los agricultores y ganaderos está siendo importante. 6.000 solicitudes, 3.000 resueltas ya en este momento. Estamos hablando de más de 155 millones de euros, lo que supondrían estas 6.000 solicitudes. Como digo, ya 3.000 resueltas, concedidas a los agricultores y ganaderos que lo han hecho. Y, en todo caso, la convocatoria sigue abierta hasta el 21 de septiembre. Por lo tanto, se siguen recibiendo permanentemente solicitudes, se siguen atendiendo. Con independencia, además, del cumplimiento o no de los requisitos estatales, los intereses están asegurados y financiados por la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, un paquete de medidas muy importante que solo la Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa para atender los problemas derivados no solo de la sequía, sino también de las heladas y del granizo. Por lo tanto, quiero dejar claro, por la referencia que usted hacía a otros grupos políticos, que allí donde gobiernan no han puesto encima de la mesa ni una sola medida. A mí lo que me ocupa y me preocupa son los agricultores y ganaderos de Castilla y León y al Gobierno regional también. Y, por eso, Castilla y León sí que ha dado este paso, sí que ha puesto dinero encima de la mesa. Estamos hablando de que, además de todo el esfuerzo para conseguir las ayudas de la PAC, son 145 millones de euros de dinero público de todos los contribuyentes, excepcional los que están encima de la mesa, para poder habilitar todo este tipo de líneas y de ayudas que les estamos comentando. Y que seguimos trabajando para analizar caso por caso, muy pendientes de que todos y cada uno de nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan tener liquidez suficiente para abordar la próxima campaña. Hay una comisión de seguimiento. Es cierto que estaba convocada el lunes y algunas organizaciones agrarias no pudieron asistir y, por lo tanto, no se les pudo dar esta información. Esta información está convocada nuevamente la comisión de seguimiento a nivel técnico, como ustedes saben, para que conozcan esta información. Y, insisto, seguimos trabajando. Como saben, hay un grupo de trabajo específico para poder incluso mejorar todo el sistema de seguros agrarios, no financieramente, que eso ya se ha hecho, sino desde el punto de vista técnico, para que sean más atractivos, porque es muy llamativo que sobre el mismo seguro y con las mismas coberturas y el mismo tipo de cultivo, en unas provincias hay un 80% de aseguramiento y en otras no llega al 20%. Todo este análisis está finalizando para abordarlo conjuntamente con quienes tienen la competencia, que es la compañía de seguros y el Estado. Por lo tanto, todo el paquete de medidas contra la sequía sigue activo, porque el objetivo de nuestra comunidad autónoma, del Gobierno regional, es atender a todos y cada uno de los agricultores y ganaderos en esta liquidez y en este año complicado, sin ninguna duda.